¡Suscríbete al canal! 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 Pero no te estoy, no es una estupidez. Hoy me viene una cosa. No me juegues con la culpa, con nada. ¿Sabes muy bien? Que de última yo a vos te trataría de rescatar. Mirá lo que te digo. ¿Cómo que de última? Me rescatarías, vos me... De última. Ay, amigo mío, me parece que me vas a tener que ser muy útil. Te voy a tener que localizar. Urgente. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Nada, ¿qué? Nada, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? La vida, cuando uno menos las espera, te da las oportunidades. ¿Qué oportunidad, Perla? ¿Qué oportunidad? La de ser el estúpido del siglo, ¿sí? Esa. ¿Qué impresión que todo esto es bajo? Ya está Lucas, ¿eh? Ni se nota donde se manchó. Si Nico, escucha lo que acabas de decir, te aseguro que se mata. ¿Por qué? No sé, te vino a traer esto para que empieces mañana el colegio, creo. Algo así. Nada, me vio en cuero y me parece que se comió cualquiera. Bueno, ¿le aclaraste lo que pasó? No. ¿Cómo no? Yo no tengo nada que aclararle. Lo que pasa entre nosotros es cosa nuestra, Choco, me parece. No sé. Me voy. Después te veo. Hola. 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 Nico ¿Recibiste los papeles? Sí, bueno, en realidad no te llamaba por eso Te quería aclarar que entre Lucas y yo no pasó nada ¿Sabés? Vino acá a prepararme algo para comer Y bueno, se manchó la remera que tenía puesta Y bueno, por eso se la tuvo que sacar Bueno, Soho, eso es cosa tuya, ¿sí? No, ya sé, ya sé Nico ¿Vos dejarías de ser mi amigo si... Si yo vuelvo con Lucas? ¿Eso te harías feliz? No sé Bueno, entonces, mirá, ya sabés lo que opinó de Lucas, ¿sí? Y si querés un consejo, cuídate Hola ¿Apareciste? Toda la tarde estuve buscándote Bueno, acá estoy, ¿qué pasa? Que... Luquitas, que tuvo fiebre Y estaba preocupada ¿Llamaste al pediatra? Sí, sí, ya lo llamé, era una pavada al final, ya está Pero... No es nada No es nada, pero estaba nerviosa Está bien, perdóname Me imagino, ¿cómo está él ahora? Bien, está lo más bien Está ahora con Lucas arriba ¿No podés ir a la farmacia a buscar unos pañales? Eh, sí ¿Estás segura que está bien? Sí, sí, está lo más bien Lo que pasa es que me angustié, estaba sola A veces no sabía qué hacer Bueno, bueno, bueno No entiendo que esconda que me viene a ver como si fuese un pecado Bueno, escúchame Por ahí que qué sé yo No quería que se armara lío con la mujer ¿Sabés que es celosa? Bueno, ¿sabés qué pasa? Que estoy cansada Cansada de tener que ser siempre yo la que entiende a todo el mundo ¿Y a mí quién me entiende? ¿Hablaste con el padre Pablo? ¿A qué viene eso? Ah, que me parece que la queja no viene solamente por Tomás No, sí, tenés razón Después de todo el lío que hice para organizar la carmes Mirá cómo él me lo paga Haciendo un escándalo por cualquier cosa No sé quién se piensa que es No sé qué me pasa Siento que estoy de más en todos lados ¿No estarás exagerando un poco? ¿Sabés que él te necesita? Anduvo como un loco yendo, viniendo Hasta yo le tuve que dar una mano Y bueno, entonces que se arregle con vos Si a mí no me necesita Bueno, el problema es que no va a poder seguir manejándose conmigo ¿Por qué no? Si se llevan bárbaro Por lo menos a vos no te arregla No Pero yo me voy ¿Cómo que te vas? Sí, apareció el padre de Tomasito Me propuso volver Insistió, yo no quise Volvió a insistir y... Vamos a probar ¿Me voy a quedar sola? Vos no estás sola Está el padre Pablo, si querés Por la carita que tenés Me parece que a vos te gustaría más estar jugando al fútbol con los chicos del hogar Que estará acá conmigo ¿Con los chicos? Eh, no ¿No? No, no Mejor no No ¿Por qué? ¿Qué te parecieron los chicos? ¿Te cayeron bien? Sí Sí, sí No son malos Qué bueno Digo, porque está bueno que te hagas de amigos así O sea, si yo cuando trabajo Vos no te aburrís No, igual yo no me aburro ¿No? No, pero igual prefiero estar con vos ¿Sí? Sí ¿Qué te gustaría que hagamos ahora? ¿Qué? ¿Querés ir a comprar una pizza? Sí ¿Sí? Ay, sí, dale Pedro ¡Pedro! ¡Princesita! ¡Pedro! 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 Gracias. No me mirás así, no te quejé, ¿eh? No te quejé, después de todo lo que me hiciste no sé cómo te perdono. Bueno, cortala con eso. No, cortala no, todavía no me entra en la cabeza lo que hicieron. ¿Saben cuánta guita había ahí? No, gringo, la verdad que no sé cuánta guita había. Bueno, yo te pregunto porque yo tampoco sé. Yo creo que entre la clínica y el auto habrían unos mil pesos. ¿Mil? ¿Una luca? Bueno, al final no era tanto, qué sé yo. No, pero lo que yo no entiendo es cómo donaron mi parte. ¿Qué hicieron? Queríamos que vos también sintieras que estabas haciendo una obra de bien. Pero qué caritativa que sos, sos muy bondadosa, flaky, vos, ¿eh? Salí, salí. Si, alguna cosa, a mí no me importa eso, yo quiero mi parte, así que van a ir y la van a buscar. Ah, sí, justo, sí, vamos a ir afanado a una iglesia. No, 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 a una iglesia no, pero de algún lado va a tener salida, amiguita. Así que ahora se me levantan, vamos, dale, 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 move el mono, vamos, arriba, dale, vos también. Vaya a buscar mi parte, loco, dale, dale, apuráte. Esperá, que me tengo que abrigar. Bueno, no me importa, mis 500 pesitos ahí quiero, que me pertenecen, vamos. Dale, ¿porá? ¿Para qué? Vamos. No me animo. Yo tampoco me animo. Lo hice mil veces, pero no sé qué me pasará, no puedo, no, 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 no me animo. Menos mal que tu amigo era solidario. Solidario para quién, para él. Sí, bueno, se ve que no tenía un buen día. No sé qué hacer. No sé, no sé, pero si volvemos allá sin nada, se va a enojar y no... Y si, bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Espérame acá. Dale, dale, regimos. Está todo bien, no hay apuro. ¿Cómo que no hay apuro? No, al final no me lo que robás. ¿Y eso que tenés ahí? ¿Ah, esto? No, me intenté con unas facturas que había adentro, mirá. Todo lo que se está, debe estar... No, no quiero. Va a ser la última cena y volvemos los tres juntos, ¿no? ¿Estás triste? Sí, pero vos no te preocupes porque yo te voy a cuidar. Yo le dije a papá que me voy a quedar con vos. Eso no se puede, ¿sabés? ¿Por qué? Yo le dije a papá. Es que no es por papá, es por mí. ¿Sabés qué pasa, bichito? Yo me quedé sin plata y necesito buscar un trabajo para poder comprar una casa, para tener un lugar donde vivir. ¿Y si encuentro un trabajo? Yo sé que vos harías eso por mí, pero no te puedo pedir eso porque sos muy chiquitito. Lo mejor va a ser que te quedes viviendo con tu papá. ¿Me vas a contar algo de esa relación que tuviste? Ya te dije casi todo. No, no, ni siquiera me dijiste el nombre de esa chica tan afortunada que logró enamorarte. Bueno, no te voy a presionar. ¿Y si me pudiera enamorar de vos? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué me pasa? Nada. Vamos al río. Bueno, bueno, sí, vos. Bueno, Dolinda, si vos no lo entendés, yo... Yo no sé a qué ser. Es una decisión tomada. Pedro, si te molesta que le ponga presto a las camisas, no le pongo, no le pongo. ¿Qué problema hay? No me molesta que le ponga presto a las camisas, no. ¿Querés saber por qué es? A ver, ¿por qué? Bueno, porque en esta casa no se puede vivir más, por eso. Ay, por unas camisas, no seas hincha más motas, Pedro. Por todo, Dolinda, por todo. Tomate, ¿cómo va eso? Bien. Che, escuchame. Si lo vas a ver a Luquitas, ojo, porque está bastante bravo, te digo, ¿eh? A mí me agotó, por lo menos. Pero no está durmiendo. Sí, durmió un ratito, pero después no para de molestar. Parece que salió el tío, ¿viste? ¿Y la fiebre? ¿Qué fiebre, Tomás? ¿De qué hablas? Yo salgo, después te veo, ¿eh? Tomás, yo... Mirá, Daniela, yo... Te quiero explicar. No, yo te quiero explicar algo. Si vos querés estar bien conmigo, no me mientas, ¿está bien? No te mentí. Y otra cosa te voy a decir. No lo uses a Luquitas. No lo uses para estar conmigo, porque eso no te lo voy a perdonar. No lo uses para estar conmigo, porque eso no te va a perder. No. ¿Y entonces? No sé, siento... Siento algo acá. Yo sé lo que te pasa. Es lógico, no está tu mamá, no está tu hermana. Te sentís sola. Pero no te preocupes, porque yo te voy a hacer compañía. No, no. No me mires con esa cara, no me voy a quedar acá. Mamá, vos te venís conmigo a la casa de Tomás. Y no acepto negativas, ¿eh? Así que nos levantamos despacito y vamos a buscar un poquito de ropa. Vas a ver que vamos a estar viendo. Si es por la comida, no sé, no le pongo más húgula a la tarta, Pedro. Pero por favor, decime. Dolinda. Dolinda, ¿me dejas con mi hermano un poquito? Ojalá. Ojalá puedas hacerlo cambiar de opinión. De corazón te lo digo, Amparo. Ojalá. Pedro, ¿por qué no le decís a Dolinda la verdad? ¿De qué? Decí la verdad, Dolinda. ¿Qué es verdad? Que no te bancás que Tite se haya ido, Pedro. No tiene nada que ver eso. Ay, pero reconocelo, por favor. No tiene nada que ver. Reconocelo, Pedro. Bueno, está bien, puede ser que tenga algo que ver. De cualquier manera, no soporto más estar acá, así que me voy. Pero, ¿y a dónde vas a ir? No sé. No seas chiquilín. No soy ningún chiquilín. Pasó, Pablo. Dale. Pedro. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué haces acá hasta ahora? No, no, no. Tuve un problemita. Vine a pedirte un favor. Tuve una discusión en casa y me tuve que ir. ¿Qué pasó? No, no, no. No es importante. No es importante. Cositas que pasan. Pero bueno, en algún momento, bueno, salí de casa y dije, no tengo dónde ir. Y bueno. Pedro. Mi princesita me va a dar un lugar. O no, pensé yo. Porque no tengo dónde ir. Pedro. ¿Qué? Vos no tuviste ningún problema. Sí que tuve. No te peleaste con nadie. Sí que tuve. Haceme la verdad. Bueno, es cierto. Fue un inventito que hice para venir a estar con vos. ¿Pero qué? ¿Hay que hacer comida para Pedro o no? Sí. Cuando quiera. Sí, cuando quiera. Ay, chay, chay. Che. Hey. Verdulero. No te metas más con Lola, ¿eh? Octavio, no me jodas. No, shh. Pará, pará. Escuchá. Escuchá. Escuchá lo que te voy a decir. Si te metés con Lola, yo voy a hacer que Lola y toda su familia se vayan de acá. ¿Está bien? Si no, no te metan más. ¿Sabés qué? Estás borracho y esto va a terminar mal. Cortá. Sí, escuchá. Cortá. Cúpido. Tarado. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Perdulero. 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 ¿Qué haces, tarado? ¿Qué haces? ¿Eh? Te voy a matar el caro. Mirá, no te metas con Lola porque te juro que te mato, ¿sabés? Te mato. Salate. Salí, salí. ¿Qué haces? Salí. Te lo voy a perdonar. Tarado. Entonces, se encuentra Blanca Nieves con Cenicienta. Blanca Nieves venía, pero con un humor, a los gritos, diciendo, ¡No puede ser que a mí cada vez las manzanas me caigan peor! Muerde la manzana, fú, rubé, le pegas la cabeza a Cenicienta. Cenicienta dice, un momentito, mi amor, debe ser una cuestión de gustos porque a mí, sin embargo, el zapallo cada vez me cae mejor. ¡El zapallo, gente! ¡Lo voy a comer! ¡No! Yo no rompí nada, ¿vos? No, yo tampoco, no a mí. Ah, bueno, vos también. ¿Por qué solo tanto le ve? No sé, le ve de doler la panza, no sé. Comparte el alma, ¿viste? ¿Vos no podés dormir? ¿Eh? No. No, últimamente me está costando dormirme. Bueno, yo le subo esto que me dio el pediatra que le ve cuando lloraba así, me dijo, bajo y te hago una taza de leche tibia que me da mi mamá cuando yo no podía dormir. No, 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 no quiero, gracias. ¿En serio? Bueno, entonces voy a seguir con esto. Chao. Bueno, ahí viene papá. Ahí viene papá. No, 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 no. No, no, no. No me gusta que me veas así. No, si sos hermosa, en serio. No me mienes. En serio. Toma, yo voy. Hola, ¿qué tal? ¿Familia Uckman? Sí, sí. ¿Acá? Gracias. No, no. No, no. ¿Qué es? Es otra intimación. No le puedo seguir mintiendo a mis hermanos. Si nos sacan de esta casa, nos quedamos todos en la calle, ¿te das cuenta? Se los voy a tener que decir. Lola, esto es mi culpa. ¿Por qué? Yo le pegué a Octavio. Él se está vengando de mí con todo esto. Luz, yo te pedí que no te mentieras. ¿Qué hiciste? Entendeme. No te entiendo nada. Pusiste en peligro a mi familia. Andate. Perdóname. No, no, Luz, andate, andate. ¿Dónde estarás donde te podré encontrar? Urgente necesito. Buen día. Hola. Ah, sos vos. Recibí otra intimación. Uy, qué pena. Voy a hacer lo que me pidas. No puedo dejar que mi familia se quede en la calle. Voy a hacer lo que me digas. Ay, muchas gracias, Rocío. Gracias. Te puse azúcar. ¿Tres está bien? Sí, está bien. Amparo, ¿por qué Tadeo se peleó con la chica que salía? ¿Por qué me preguntás eso a mí? ¿Qué te dijo Tadeo? Que fue una relación muy importante. Nada más, eso. Esperame un momento, después hablamos. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, más o menos, no dormí casi nada. ¿Querés ir a tomar un café? No, gracias. Todo bien, pero prefiero estar un poco solo, pensar... Es yo darme cuenta qué me pasa con esto de... De una separación, ¿no? Que es que es tan jodido y dejar a mi hijo... ¿A tu hijo nada más? ¿Por qué no lo pensás, Bruno? A lo mejor todavía estás enamorado de Selena. Lástima, frío. Buen día. Buen día. Hola. ¿Dormiste bien? ¿Querés que te prepara un té, un café, tostada, mermelada? Bien, Lucas. Ya, ¿qué querés que llevemos? Un médico ya está. Mirá, mirá la carita. Tengo una idea. A ver. ¿Vamos a ayunar afuera? Dale, bueno, lo podemos llevar a Luquitas, ¿no? Yo no tengo problema. Ahora no sé si Daniela va a querer. Bueno, vos la podés convencer. Por favor. Ahí está. Titi. Buen día. Titi. Pará, Pedro. Es muy temprano. Basta. No soy Pedro, Titi. Soy Pablo. Che, che, che. ¿Qué pasa, viejo? Che, Lucas, no me parece que esté para que lo saques, ¿eh? Hace frío, ¿no? Daniela, no hace frío. Está re lindo afuera. No seas canuta. Escuchame, aparte, si nos vamos los tres, vos podés aprovechar y estar un poquito tranquila con Tomás. ¿Cómo va eso? Como siempre. Qué genial, mi amor. Vos sabés que es increíble. Es increíble, pero... Tiene... ¿Qué? Que tiene algo que me hace acordar tanto a vos cuando eras bebito. ¿Sí? Sí. Tiene, ¿no? La facha del tío. Son muy parecidos. Sí. Sí, adelante. Permiso. Pasá, siéntate. Sí. Bueno, si me encontraste en el cuarto de Titi fue porque yo tuve una fuerte discusión en mi casa. No tenía un lugar a donde ir. Así que yo vine acá, le pedí por favor a Titi si me podía hospedar. Si necesitas encontrar un responsable, soy yo. Ella no tiene absolutamente nada que ver. Yo me metí de prepo en el cuarto. Sí, me imagino. Ajá. Bueno, ya te expliqué por qué. ¿Cómo? Que ya te expliqué por qué fue. No, a mí no me explicaste nada. Bueno, ¿qué querés? Que te cuente qué clase de discusión tuve yo en mi casa. No tengo por qué hacerlo. Es algo privado. Así que bueno. Somos gente grande, Pedro, ¿no? Sí. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Cómo entonces que, Pedro? ¿Todo esto fue una excusa tuya para estar cerca de Titi o me equivoco? Sí que te equivocás. Me equivoco. Sí, te equivocás. Está bien. No soporto que mi hermana no esté más en mi casa. Esa es la verdad. Lo intento. Hago todo lo posible, pero no lo soporto. Porque ella es mucho más que mi hermana para mí. Es todo en mi vida. Te creo, Pedro, pero yo no la tengo secuestrada. Más o menos. No, más o menos nada. No, Pedro, te estás equivocando. Pedro, Titi tiene libertad para ir y venir a donde se le da la gana. Puede recibir a la gente que quiera. A vos o a cualquiera de sus hermanos. Yo te agradezco mucho, sabés la gentileza, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Por supuesto. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que me preguntás? ¿Qué no querés? Yo quiero que esté conmigo a las 24 horas del día. Porque ella se crió en mi casa. Porque es mi hermana. Y porque yo conozco sus gustos. Y vos no conocés sus gustos. No, ya sé que lo conozco. No, claro que no. Vos viste los adornos que pusiste en su habitación. ¿Qué es eso? No conocés nada de ella. ¿Vos sí? Sí, claro que sí. ¿Qué me preguntás, Pablo? Claro que sí, Pablo. Si yo la crié a mi hermana. ¿Vos dónde estabas cuando ella se enfermaba y había que salir corriendo a buscar a un médico? ¿Dónde estabas vos? Buscándolo. Ah, sí. Sí, y no pensé que iba a tener la suerte de encontrarla, Pedro. Tampoco pensé que iba a tener la suerte de conocer los gustos de Diti. Pero te voy a decir una sola cosa y te pido, por favor, que me escuches. Ajá. Si realmente la querés a tu hermana, no le quites la posibilidad de conocerme. Pedro, escúchame lo que te estoy diciendo, por favor. No le quites esa posibilidad. ¿No puedo ir? Sí, Pedro, puedes irte, claro. Mi hermana es fanática de los Bustrick Boys. No sé por qué su llegada al mundo fue así. Le costó salir. No sé por qué se sintió el hombre más feliz. Ya estaba aquí. Y no olvidará aquel olor a vida en su piel. Nada más que hacer. Pudo entender que era un pedazo de su ser tan igual a él. El sol le doró la piel para que morena fuera. Y una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar su pelo. Qué distinta que está la casa sin lujitas, ¿no? ¿Buscas esto? Perdoname. Perdóname, no fue mi intención usar al nene, te juro, ¿no? Quisiera poder quererte, Daniela. Créeme, Tomás. Es de verdad lo que te estoy diciendo. Te amo. Te amo, Tomás. ¿Será posible que no puedan hacer nada sin mí? ¿Que no sean ni capaces de robarle un paraguano a la vieja? ¿A vos, Nere, qué te pasa ahora? Estás más blandito, no eras así antes. Bueno, gringo. ¡Basta, no me hagas nada, me cansaste! Bueno, basta. Me cansaste, callaste. Basta, ya entendí, ¿entendiste? ¿Entendiste? Sí, entendí, Recho. ¡Sí, entendí! Vamos. ¿Dónde van ahora? Vamos. Pero, ¿quién te entiende, boloco? Sos peor que la mina. No querías Tuguita, te voy a atrever Tuguita. ¡Pablo! ¿Cómo sabés que me gustan? Me lo dijo todo Ángel de la Guarda. No, dale, en serio. ¿En serio? Me lo dijo todo Ángel de la Guarda. Decime la verdad. Pero es la verdad. ¿Acaso Pedro no es todo Ángel de la Guarda? Me encantan que sean amigos. ¿Sí? Sí. Nos estamos llegando. ¡Qué suerte! ¿Puedo pasar? Sí. Esperame un momento, por favor. Mirá lo que te traje. ¡Gracias! ¿Te gusta? Sí, me encanta, gracias. Decirle a Carolina que te presta el grabador y lo escuchás. Bueno, lo pongo en el grabador. ¡Chau, José! ¡Chau! Sí, decime. ¿Qué es esto? ¿No sabe leer? Es el pedido de mi traslado. No quiero colaborar más con usted. No. ¿Esto sabes qué es? La actitud de una caprichosa y malcriada. Ah, sí. Bueno, justamente. Para que no tenga que seguir soportando una caprichosa y malcriada, me voy del hogar. Y también de Costa Esperanza. José. ¿Para qué me frena? ¿Me va a pedir que me quede o me quiere seguir insultando? No. ¿Qué? ¿No me va a pedir que me quede? Ay, Norita, gracias por prestarme la tele. Nos estamos divirtiendo mucho con Tuco. ¿Con Tuco? ¿Quién es Tuco? ¿Cómo quieres? Mi perro. Ay, qué lindo. Ahora, ¿por qué le pusiste ese nombre? A ver, no sé que me extraño que le hayas puesto nombre de comida. ¿Le podrías haber puesto albóndiga con puré? Bueno, quería agradecerte nada más. Ahora te dejo porque está por empezar nuestro programa favorito. Bueno, un besito. Chau, amiga. Chau, chau. Mirá. Mirá, Tuquito. Está buena la ciepica, ¿no? Menos mal que nos llevamos bien y que nos gustan los mismos programas, ¿no? Ojalá la gente fuera como ustedes. Nosotros demostramos ser algo, buena gente, que todos nos queremos. Y al final terminamos siendo cualquier cosa menos buena gente. ¿Sabés qué? Me encantaría tener un novio como vos. ¿Vos me darías vuelo a mí? Vení, vení. ¿Vos me darías vuelo a mí? Dame un besito, vení. No seas arisco. Me tira la lengua que me da asco. Dame un besito, vení. Dame un besito, me tira la lengua que me da asco. Qué linda. No me creen. ¿Quién era? ¿Con quién hablabas? ¿Era Octavio? Ay, me asustaste, infeliz. ¿Era Octavio? Octavio. No, 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 no era Octavio. Era para mí, nena, una amiga mía. Ay, ¿dónde estará? Hola. 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 Vení. 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 ¿Qué pasa? ¿Se puede saber dónde estuviste? ¿Qué pasa que estás tan enojado? ¿Qué te pasa? Te fuiste todas las noches, gran mamá. Estás preparando la valija para irse. ¿Cómo que se va? Sí, y no me iba a llevar. No te vayas. Sabía que se iban a arreglar. Vení, pasa. Sentate. ¡Mamá! ¡Yoko! ¿Están acá? No hay nadie. Bueno, sentate. Me voy, Kenny. ¿Cómo que te vas? ¿Y yo qué? Vos te quedás. No quiero que vuelvas con nosotros. El gringo está cada vez más sacado. Tiene nada en el cerebro el pibe. Se lo tiene quemado ya. Y en cualquier momento se pira del todo y hace cualquiera. Bueno, vos tampoco vuelvas. Abandonalo. Yo voy a hablar con el gringo. Pero no creo que sirva de mucho. ¿Para qué te vas a seguir arriesgando? ¡Dejalo! Nosotros... Nosotros podemos tener otra vida. ¿Vos sabés qué? Desde que me reencontré con vos me... Me parece que sí que puedes llegar a ver otra vida, otra forma. Bueno, y hagámoslo entonces. No, ¿qué estoy diciendo? No, no, no. No estoy diciendo cualquiera. Ricky, vení. Ricky. Olvidate de mí, Connie. ¡Sorpresa! Bueno, 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 bueno. Sí, Choco, ¿vamos volviendo? No volvamos. No volvamos. No volvamos. No, yo digo porque me parece que... Es medio frío, no le trajimos mucho. Es mi hijo, es mi hijo, Luca. Yo sé que es mi hijo. No quiero que me lo saquen otra vez, ¿sabés? No quiero que me lo saquen. La cámonos a un lado junto, por favor. Por favor, no quiero que me lo saquen otra vez. ¿Todavía vas a insistir porque es un error lo que te pasa con Rocío? No sé qué me pasa. Tengo un lío en la cabeza, no sé. ¿Pero por qué? Porque estoy bien. Y no me acostumbro. No sé. Bueno, pero ¿te gusta, Rocío? ¿Te gusta? Estoy bien. Pero me da miedo de... De que lo que me guste es que haya alguien pendiente de mí. Es eso. Bueno, Rocío estuvo haciendo preguntas. Ella quiere saber y es lógico que quiera saber. Así que... Pensalo, fijate. Fijate si le vas a decir la verdad o no. Me parece que fue Rocío. ¿Qué pasa con esta chica? ¿Qué es lo que me tiene que decir? Nos vemos en un par de días. ¿Listo? Perdóname, mamá. Yo no puedo dejar en banda a Lola ahora que me necesita. ¿Eh? Más adelante seguro que vamos a tener una oportunidad de comprar o a lo mejor alquilar un local. En cambio, el amor no se puede comprar. Lo sé, hijo. Lo sé. Igual con el que Ojito y el alquiler del almacén Naval, supongo que no nos vamos a morir de hambre. Supongo que no. Yo sé que va a ser duro, pero enténdeme. Yo no puedo dejar que Octavio la presione así a Lola. Él sí piensa que haciendo todo esto me va a alejar de ella, pero no lo va a lograr. Él sí piensa que no lo va a lograr, pero no lo va a lograr. Él sí puede perder. Él sí...? Él sí. Él sí. Él sí. Él sí. Él sí. ¡Gracias!